Nacido en el entrerriano, dejó un copo y su cunita, tiró el culo con ternura, un aire de chamarrita. Cantor de las causas nuestras, entrerriano hasta el final, en su voz están los ríos, Paraná y el Uruguay. Sus manos tremulas tienen el sonido de guitarra, por entre sus dedos vagas, con su canto una calandria. Hoy con esta chamarrita, con amor, quiero evocar a don Linares Cardoso, poeta de un litoral. Con su forma de cantar, nos fue pintando un paisaje, su pluma nos fue dejando, de nuestra tierra un mensaje. Su voz murió del río, los gorjeos de un sorzal, el canto de los chiflones, murió el canto del cardenal. Dejó su alma en chamarrita, su escuela al niño rural, entre ríos te recuerda y yo te quiero cantar. Hoy con esta chamarrita, con amor, quiero evocar a don Linares Cardoso, poeta del litoral. A don Linares Cardoso, poeta del litoral. A don Linares Cardoso, poeta del litoral.